Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias Valledupar. A continuación, los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Somos CNC. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta CNC Noticias. Y a continuación, nuestro habitual resumen judicial en CNC Noticias. Hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, fue ingresado Dubier José Plaza Alcedo, de 24 años. Residente en la Manzana 56 del barrio Ciudadela, 450 años, segunda etapa. Quien, según las autoridades, se encontraba en el parque de ese sector, cuando supuestamente se le acercó un sujeto, el cual le manifestó que no corriera. Y le disparó en dos ocasiones, causándole lesiones en el gemelo izquierdo y otra en la parte del muslo izquierdo. Las detonaciones alertaron a la ciudadanía, quien trasladó al afectado hacia el centro asistencial en mención. Y posteriormente a ese lugar, llegaron peritos judiciales, quienes lo interrogaron para que diera su versión sobre lo sucedido. Seguidamente, por las heridas recibidas, Plaza Alcedo fue remitido hacia la clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, para ser valorado por especialistas. Hasta el momento, según informaciones suministradas a CNC Noticias, quien supuestamente le disparó al mencionado, sería un sujeto que portaba unos inmovilizadores en uno de sus brazos. Con estas características, la Sijín inició la búsqueda. Hola Valledupar, te saluda tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad, sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios. Pero esa no es función de un concejal, porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político. Y me comprometo que del Consejo Municipal de Valledupar, citaré a un debate, o a lo que sea necesario, sobre la seguridad. Y en ese debate, profundemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana, dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a este Valledupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados. Donde nuestros niños y niñas jugaban a Kimball, a Yerwin, a lo diferente de deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre, te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valledupar. El Juzgado Cuarto Penal Municipal, con fusiones de control de garantías de Valledupar, envió a prisión a un adulto mayor, identificado como Delio Villamizar Díaz, de 64 años, por presunto abuso sexual contra su nieta de 8 meses de nacida. Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación comenzó debido a una denuncia que instauró la madre de la menor, quien señaló que su hija tenía cambios fisiológicos, hecho que la obligó a llevarla a un centro asistencial, donde notaron que tenía desgarre en sus partes íntimas. Asimismo, se conoció que la niñera de la víctima había notado los inusuales comportamientos y se los habría comentado al padre de la bebé, motivo que indujo a la progenitora de la menor a diligenciar el proceso judicial contra el sindicado, generando que capturaran al presunto violador en el barrio Primero de Mayo, en la capital del Cesar. La madre de la menor refiere que su otro hijo hace señalamiento directo del señor y, posteriormente, la niñera es quien da cuenta que el día de los hechos estuvo en el inmueble El Ciudadano. Es así entonces que a partir de esos elementos se vincula la inferencia razonable de autoría, dijo la juez, en la diligencia de medidas de aseguramiento. Ante el aberrante hecho, el fiscal del caso le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acto sexual violento, ambos agravados por el parentesco, los cuales no aceptó. ¡Aníbal Luque, para el Consejo! Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Estoy apoyando al candidato Aníbal Luque porque es una persona nueva, con ganas de trabajar por la ciudad, un gestor comunitario, un amigo, una persona que trae propuestas muy buenas en educación, salud, bienestar. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña y a los que están escuchándome que todavía no han llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, Partido Verde. Marca el 15 to Marca el 15, Partido Verde número 16. Marca el 15, Partido Verde. ¡Abrale el capo! 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 Momentos de pánico se vivió la tarde de hoy jueves en la carrera décima con calle 16 a pleno centro de Bailupar, cerca del hotel Tatibán, luego de que un carro tipo Mazda Alegro supuestamente sufrieron cortocircuito provocando incendio. La comunidad se aglomeró en el sitio para controlar la situación y con extintores pudieron apagar la conflagración. Minutos más tarde llegaron funcionarios del cuerpo de bomberos de Bailupar, quienes trataron de verificar cuáles fueron las causas del hecho. Por fortuna no hubo víctimas en el caso. Maestría en Gestión Ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria del Aria Andina, sede Bailupar. Ingresa a nuestra página www.ariandina.edu.co Cumplimos sueños transformando vidas. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Me encuentro en el peaje de Rico Dondo, estoy con una paciente intubada con diagnóstico de infarto de miocardio, el cual me encuentro en el peaje, no me dejan pasar, ya. Estoy como urgencia, voy como urgencia vital, voy para Bailupar. Y el personal de peaje me impide el paso, el cual hago responsable a este personal de las circunstancias que le pasa al paciente. La Secretaría de Salud del Departamento del Cesar abrió de manera formal una investigación en contra del Hospital de Huachica José Padilla Villafañe para determinar las posibles responsabilidades administrativas en el traslado y manejo del paciente Senelis Manos Alba Chávez, quien murió en una ambulancia retenida en un peaje cuando era trasladada a Bailupar, hechos ocurridos el pasado 4 de junio. La decisión de la entidad fue tomada luego de que un equipo revisara cómo se llevó a cabo el proceso de la prestación del servicio de traslado asistencial a la paciente de 42 años de edad. Como se recordará, una ambulancia que trasladaba a una mujer con problemas cardíacos fue detenida durante 35 minutos en el peaje de Rico Dondo, en la vía que de Huachica conduce a la ciudad de Bailupar. Porque el sistema no leyó el chip de la tarjeta de autorización, ni el conductor de la ambulancia tenía cómo pagar el tiquete para poder seguir el recorrido, falleciendo la paciente cuando finalmente llegó a una clínica de la capital del Cesar. Senelis Manos Alba, de 40 años, fue remitida de urgencias del Hospital Regional de Huachica a una clínica en Bailupar. Tras sufrir un infarto, pero en el camino la ambulancia empezó a tener inconvenientes en los peajes porque la tarjeta no pudo ser leída por el sistema. Sin embargo, en Rincón Hondo, las funcionales del peaje no la dejaron pasar, indicando que si no leía el chip, debían pagar cerca de 9 mil pesos que cuesta. A pesar de las súplicas de un hijo de la mujer que se sentó en la carretera para pedir que los dejaran seguir, y la insistencia del personal médico informándoles de la situación crítica de la paciente, las funcionales solo resolvieron cuando aparecieron los 9 mil pesos del peaje. En su momento, en vías, también anunció actuaciones administrativas al consorcio RQC, responsable de la administración de los peajes, a cargo de la entidad. Funcionarios de la rama judicial de Bailupar se unieron al paro nacional de Asonal Judicial. Solo se realizaron audiencias preliminares con capturados de este miércoles que se encuentran en la URI. Los delegados de los sindicatos anunciaron que el paro se debió por la falta de recursos, el recorte presupuestal, el traslado arbitrario de funcionarios, el incumplimiento del acuerdo colectivo, la carga laboral, el acoso laboral y la falta de planta. Los jueces también aseguran que se necesita una reforma a la justicia y seguridad para los líderes sindicales. Se estima que el paro duró 24 horas, por ende no se atendieron todas las diligencias judiciales que solicitaron los ciudadanos en el Palacio de Justicia. La atención al público se restablecerá este viernes dependiendo lo que se determine en la jornada. Mis aspiraciones al Consejo van con un solo fin, de generación de empleo, de los niños y la gente de la tercera edad. Mejorarles su condición de vida. Voy por la cultura, porque se está perdiendo mucho talento, y el deporte, que también se está perdiendo mucho talento. Y voy a manejar la social, a mirar la salud de la gente y generación de empleo con las microempresas, porque tengo la experiencia de las microempresas. Y esto es, hay que darle a la gente la herramienta, el capital semilla para generación de empleo. Que tengan un mejor vivir. A eso voy al Consejo, y no más corrupción, porque denunciaré. A un paro indefinido podrían irse los docentes de todo el país, si el gobierno nacional no cumple con los acuerdos firmados con FECODE, y suspende el exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así lo dejaron ver en las arengas que pronunciaron hoy, en las manifestaciones que se cumplieron en Valledupar y en todo el territorio nacional. En Valledupar, los docentes caminaron desde la sede de Ucesar hasta la gobernación en forma silenciosa, para llamar la atención del gobierno, que así quiere callar a quienes reclaman sus derechos. Frente a la gobernación, los dirigentes sindicales solicitaron del gobierno departamental cumplir con los recursos para los juegos deportivos del Magisterio y encuentro cultural que se celebra anualmente. Hoy rechazamos rotundamente el incumplimiento del gobierno departamental de Franco Valle y su secretario de Educación por la no realización de la fase departamental de los juegos del Magisterio. No dispusieron los discursos violentando el acuerdo 35 entre FECODE y el gobierno nacional. Hoy el departamento del Cesar, el gobierno de Franco Valle, se ha burlado de nuestro deportista, le ha triunfado la gana a estos maestros de participar en las justas de los juegos para este año 2019. Los docentes volverán mañana a sus actividades, luego de haber participado en esta jornada de protesta con delegaciones enviadas a Bucaramanga y Cartagena. El Magisterio de Valledupar respalda la candidatura al Consejo Municipal de Horacio Pava Galván, número 2 del Partido Verde. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias en CNC. Emitimos desde Valledupar, la capital mundial del vallenato. Yo creo que la magia de un lugar está en los ojos de quien la mira, sin importar cómo lo vea cada uno. Está en esos ojos que te dejan ver que un buen desayuno tiene nombre propio, bollolín. A la de pa de huevo. La magia de un lugar está en quien se atreve a descubrir cada uno de sus rincones, para dejar de sorprender por un amanecer tan libre que no es naranja, sino blanco. No, ¿sorprenderse? Para sorprenderse hay motivos gigantes al lado del río. ¿Sabes? Lo mágico de Valledupar está en mis ojos que ven una ciudad pequeña con sueños grandes. Y en los míos que en cada puerta abierta encuentran brazos dispuestos a acogerte. Está en esa nostalgia que da mirar atrás y recordar a mis abuelos. Y no, no me deje por fuera a los amigos de toda la vida. En realidad, la magia de este lugar está en que dos puntos de vista diferentes miren al frente y solo puedan ver lo mismo. Una casa que inspira a crecer a todos los que ponen sus ojos en ella. Francisco Valle Angarita le cumple al agro del Cesar. Bueno, este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo, para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio. Durante este gobierno, mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural. Dos mil doscientos cuarenta y ocho beneficiarios del programa de seguridad alimentaria. Se han realizado veintidós alianzas productivas, beneficiando a dos mil trescientos cuarenta y ocho agricultores. Compromiso franco cumplido. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojábanas, La Paz Cesar. Yanet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera quince, número trece seis treinta y ocho, barrio Alfonso López. Y notarás el cambio. Llama al tres cero uno cinco siete siete noventa y seis setenta y ocho. Yanet Pumarejo, risas y sonrisas. Valledupar se posiciona cada día más como un destino turístico, cultural, ecológico y deportivo. Por unanimidad, Valledupar ha sido escogida como sede del vigésimo segundo Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y el decimosexto Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. Estamos felices de que hayan escogido a Valledupar, de que nos den ese voto de confianza a los vallenatos para ser sede de este importante Encuentro Nacional e Internacional. Más de seis mil estudiantes, investigadores, se darán cita en esta ciudad, donde la UDES como entidad certificada, junto con la alcaldía y las demás instituciones que hacen parte de esta linda red, haremos el mejor Encuentro Nacional que se haya presentado en Colombia. Así que del ocho al doce de octubre, Valledupar se engalana. Nuevamente abre sus puertas de par en par para recibir a más de seis mil estudiantes. Bienvenido el vigésimo segundo Encuentro Nacional y el decimosexto Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. Bienvenidos a Valledupar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a los televidentes en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2, en el municipio de Manaure en el Canal 8 y en el municipio de La Jagua de Ibirico a través del Canal 4. Con Cineforo y lanzamiento de maestría en gestión ambiental, se celebró el Día Nacional de la Biodiversidad en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Ariandina. En el marco del Día Nacional de la Biodiversidad Ariandina, con grandes aliados estratégicos como la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar y otras organizaciones civiles y ONGs, decidimos abrir este espacio principalmente para los jóvenes. y nos encantó que vinieran estudiantes de secundaria, ya que ya es la nueva generación. ¿Y en qué consistió? A partir de ver este hermoso documental de magia salvaje colombiana, reconocer que el país es mega diverso, que hay un compromiso desde la academia, desde las instituciones en conservarlo, pero a la vez usufructuarlo de manera sostenible para alcanzar nuevos estados de crecimiento económico y desarrollo social. En esta actividad participaron la Secretaría de Ambiente Departamental, Corpo Cesar, la Red de Fauna y Flora Silvestre, la Escuela Ambiental del Cesar, la Policía Nacional, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad de Santander. En este mismo espacio se realizó el lanzamiento de la nueva propuesta académica de la Fundación Universitaria del Aria Andina, la Maestría en Gestión Ambiental, espacio en el que el decano a nivel nacional de Ingenierías y Ciencias Básicas del Aria Andina, Cristian Díaz, contó a los asistentes la importancia que profesionales de todas las áreas realicen este estudio posgradual. Esta oferta de posgrado que Aria Andina establece para la región como Plaza Valledupar, pues es una oferta de calidad enfocada en un programa de formación posgradual, una maestría en profundización. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a concentrar en mejorar las capacidades, las competencias que tengan los profesionales para intervenir el medio ambiente en las relaciones sociedad-naturaleza. La dimensión ambiental es multidisciplinaria, no podemos circunscribirnos a una sola profesión, por lo tanto, la maestría concibe dentro de su perfil de ingreso, tanto licenciados como profesionales en áreas afines a la dimensión ambiental. Todas las áreas afines podrían decirse tienen y versan y están involucradas con el medio ambiente. Es un programa que podemos decir es multidisciplinario y buscamos justamente que a partir de la diversidad de visiones de mundo, de profesiones, de saberes y de saberes qué hacer, logremos llegar a verdades no absolutas, sino dominantes que permitan mejorar la dimensión ambiental de la región. El programa ya abrió, nuestro registro calificado está vigente, tenemos una primera corte cuyas clases se inician en octubre, en la tercera semana, y ya una corte que podríamos decir que ya es a 2020 que inician clases en febrero. La primera corte, repito, está programada para iniciar este mes de octubre y las admisiones están abiertas y es simple y llanamente tener el interés de estudiar y naturalmente cumplir con los básicos de exigencia de la admisión. La actividad finalizó con un conversatorio en el que se invitaba a los asistentes a recorrer el departamento para visualizar los tesoros naturales que tiene la región y para buscar alternativas de concientización a los ciudadanos de la importancia de proteger todas las especies. Está listo el calendario electoral para escoger el nuevo rector de la Universidad Popular del César según lo aprobó el Consejo Superior Universitario de esa institución en reunión realizada ayer miércoles 11 de septiembre. El próximo 16 de octubre será la consulta estamentaria donde participarán cerca de 16 mil estudiantes para elegir con voto electrónico entre nueve candidatos que están en competencia. Los cinco candidatos más votados conformarán una quinteta que será sometida a consideración del Consejo Superior Universitario. Los candidatos que aún sobreviven son Para el 10 de octubre está programado un foro en donde cada candidato expondrá sus propuestas ante estudiantes profesores y directivas en la sede de la Universidad Popular del César, sede Aguachica. El 6 de noviembre es la fecha definitiva en la cual el Consejo Superior elegirá al nuevo rector que reemplazará a la interina Alexi Vidal Brito. En total son nueve los miembros que tendrán la responsabilidad de escoger al nuevo rector. Un representante del presidente, Lisset María Sergio Uribe. Un representante del Ministerio de Educación, Luis Gustavo Fierro Maya. Un vocero de los gremios, Miguel Villasomblay. Un vocero de los ex-rectores, Carlos Morón Cuello. Un vocero de los egresados, Darwin Manbash. Un vocero de los estudiantes, Farid Campó. Un vocero de las directivas académicas, Álvaro Mendoza Montenegro. El gobernador del César o su vocero. Finalmente un vocero de los docentes, quien sería Ricardo Corrales. Cabe recordar que el rector tiene asiento en el Consejo Superior Universitario con voz pero sin voto. Luego de la elección y si no hay tropiezos jurídicos en el camino, el nuevo rector se posicionaría el viernes 8 de noviembre. A pesar de no haber iniciado formalmente el proceso de elección de director general de la Corporación Autónoma Regional del César, Corpo César, ya existen varios aspirantes al cargo en franca campaña. Entre los muchos aspirantes al codiciado cargo que suenan están el actual director, Julio Suárez Luna, quien aspira a la reelección, el excandidato a la Cámara del Centro Democrático, Gonzalo Gómez Soto, el actual secretario del Ambiente del Departamento, Andrés Arturo Fernando Sarchairo, el exdirector territorial del Sena, Orlando Saavedra Zuleta, y el actual asesor jurídico de la entidad, Julio Verdugo Pacheco. De acuerdo con un cronograma que circula extraoficialmente, el Consejo Directivo de la entidad deberá expedir el próximo 20 de septiembre el acuerdo por medio del cual se reglamenta el proceso de elección del director general. Posteriormente, el 1 de octubre deberá publicarse el aviso de convocatoria en los principales medios de comunicación locales y en la página web de la entidad para luego dar apertura a la fase de recepción de hojas debidas de los interesados en aspirar el cargo. De acuerdo con este cronograma, el 1 de noviembre a más tardar, el Consejo Directivo deberá elegir en propiedad al nuevo director general de la entidad. Cabe señalar que el Consejo Directivo está integrado por 11 miembros a saber, el gobernador o su delegado, el delegado del presidente de la República, en este caso Sergio Araujo Castro, el delegado del ministro de Ambiente, cuatro alcaldes a saber, por la zona norte, el alcalde de Pueblo Valle, Juan Francisco Villazón, por la zona sur, el mandatario del municipio de Agua Chica, Enri Alimontes, y Dalfo de la Cruz, alcalde del Paso, por la zona occidente, y la alcaldesa de Chimichagua, Marixa Pérez Ramírez, por el centro del departamento. Adicionalmente, incluye un representante de la etnia Huiva, quien es Pedro Cáceres Daza, quien lleva cuatro periodos en el cargo, dos representantes del sector productivo y dos representantes de ONG Ambientales, quien resulte elegido director manejará un presupuesto anual cercano a los 30 mil millones de pesos, sin contar los recursos gestionados a través de convenios interadministrativos y de cooperación internacional. Por ello, conocedores de la entidad indican que Corpo Cesar es una alcaldía pequeña. Es voz popular y que en anteriores elecciones, varios de los miembros del Consejo Directivo han negociado su voto a cambio de dinero y de contratos por interpuesta persona. Ven, acompáñame a mi vida en área andina. Tengo 32 años, de los cuales 15 lo pude dedicar al fútbol profesional en los principales equipos de Colombia, como Deportivo Cali y Atlético Nacional. Tuve también la posibilidad de integrar las selecciones Colombia en sus distintas categorías. Ahora decidí prepararme académicamente, ya que soy consciente que la experiencia que adquirí como jugador no me sirve para todo lo que quiero transmitir a los niños. Este es el mejor espacio para hacerlo. Aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los jóvenes, padres de familia y comunidad en general, que así como yo lo estoy haciendo, ustedes también pueden cumplir sus sueños. ¡Ánimo! La celebración del Día de Amor y Amistad es una de las fechas más expresadas por los colombianos para evidenciar las muestras de afecto, pero contradictoriamente es también cuando más se presentan casos de intolerancia que en el 2018 originaron 232 riñas y 3 homicidios en el Cesar. Por lo anterior, la Policía Nacional dispone de actividades preventivas y de control durante los próximos fines de semana, destacando el decálogo de celebración de amor y amistad. Lo que busca es que pongamos en práctica el valor de la tolerancia, que haya el respeto hacia el vecino, hacia mi pareja, hacia la familia, que celebremos esta fiesta de amor y amistad en completa calma, que verdaderamente sea una fiesta de amistad, el respeto hacia mi pareja, porque muchas veces en esta fecha es que nos acordamos que tenemos diferencias y luego que ingerimos licor es que procedemos a acordarnos y a tratar de solucionar y se generan problemas que terminan en lesiones, posiblemente homicidios y que eso enlodaría esta fiesta en la familia y hacia la ciudad. En materia operativa, durante los fines de semana de septiembre se dispondrá de todo el personal policial de las diferentes especialidades. En ese sentido, se realizarán controles con el fin de evitar la presencia de menores de edad en los establecimientos donde se venden bebidas embriagantes, tabernas, bares, discotecas, etc. Patrullajes a pie en el sector comercio, donde la presencia del público es masiva durante la compra de detalles para sus seres queridos, estrictos controles a los conductores de automóviles y motocicletas con el fin de verificar su estado anímico con la realización de pruebas de embriaguez, presencia policial permanente en cajeros automáticos. Más de 250 policías adicionales al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante van a estar dispuestos en los diferentes puntos críticos de la ciudad. En aquellos sitios de consumo de licor, en aquellos sitios donde mayor concentración de personas se genera, donde hay mayor comercio, en aquellos sitios de restaurante donde va a haber mayor afluencia de público en esa fecha tan especial. Lo que buscamos es que la fiesta de amor y la amistad sea una fiesta tranquila, en paz y que todos celebremos y que se reduzca o minimicemos la ocurrencia de los delitos. Del 17 al 23 de septiembre, la Selección Colombia de Levantamiento de Potencia participarán en el Campeonato Panamericano de esta disciplina deportiva, evento a realizarse en la ciudad de Bogotá, en el que el equipo nacional viajará con 23 convocados, de los cuales dos son del Corregimiento de la Loma de Calenturas, judición del municipio del Paso Cesar, Walter Molinares y el mundialista Jesús David Herrera. Estos son dos de los levantadores que representarán al Cesar con los colores de la Selección Colombia. El Cesar aporta cuatro deportistas, de los que incluye Andrés Peralta y Jesús David Gómez Izquierdo. El Corregimiento de la Loma contará con dos representantes de la Selección Colombia Power Thing, de los cuales Jesús Herrera ya tuvo la oportunidad de participar en el mundial que disputó en Suecia, donde el Cesar tuvo dos representantes comprometidos compitiendo por la Selección Colombiana. Maestría en Gestión Ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria de la Ariandina, sede Valledupar. Ingresa a nuestra página www.ariandina.edu.co. Cumplimos sueños transformando vidas. La exvirreina nacional de la belleza, Janice Paola Vargas, estuvo de visita en la capital del Cesar y habló con el canal CNC Valledupar sobre su participación en una novela que tendrá como nombre Los Medallistas y que rendirá homenaje a algunos deportistas de las diferentes disciplinas. Bueno, voy a estar en una nueva novela que se va a llamar Los Medallistas, ese es el nombre tentativo. Le van a hacer un homenaje a los medallistas de nuestro país, a esos que a veces no vemos pero que sabemos que cuando empiezan los olímpicos están allá poniendo la cara de Colombia. Uno de esos es olímpico, que es de aquí de Valledupar. Él practica tecondo y es uno de los medallistas muy reconocidos. Yo voy a ser de la mamá de él, entonces me van a ver ahí como vallenata hablando así, mejor dicho. Espero representarlo bien. La cartagenera en el elenco será la madre del tecondoga vallenato Oscar Muñoz y la grabación empezará próximamente. El medallista se llama olímpico, se llama Oscar Muñoz. También soy costeña y bueno, si recuerdan el papel que hice de los morales como la tía Bechi, ahí le cogí un poco pues el vallenato porque estuvimos tres meses aquí, entonces ya yo estoy pero firme ahí como chacho y abu, ahí a ti que te pasa. Entonces ahí tengo ahí entre el guajiro y vallenato. La modelo además es la imagen de una línea de fajas la cual hizo apertura en Valledupar y dio a conocer los beneficios y diferentes modelos tanto para hombres como para mujeres. Bueno, yo soy la imagen de Forma Tu Cuerpo. Son unas fajas, mejor dicho, unas fajas hermosas que llegaron a mi vida gracias a mi segundo hijo que me hizo ponerme fajas porque pensé que no lo iba a hacer, que no iba a utilizar fajas, pero bueno, cuando vi que mi cuerpo no estaba como con el primer bebé, yo dije tengo que usar fajas. Entonces me enamoré de este producto por la tecnología, el confort, poder estar bien, caminar bien, sentarme, que no me estuviera algo apretando y de que en el calor no me estuviera como ahogando, eso me pareció sensacional y eso es lo que es Forma Tu Cuerpo. Tenemos 110 referencias para todos, hombres, mujeres, chores, brasieres, todo lo que es post quirúrgico, también después del posparto, todas las fajas que necesiten también para las operaciones, también tienen para la cara, todas las orejas, todo, todo. Sí, está en diferentes, está en Barranquilla, Bogotá, ahorita estamos aquí en Valledupar y pronto estaremos en otras ciudades del país. Con esto llegamos al final de esta emisión. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Búscanos como CNC Noticias Valledupar.